Estrés. Una respuesta necesaria del organismo. El estrés forma parte de nuestra vida y todos lo experimentamos en mayor o menor grado. De hecho es una respuesta natural de nuestro cuerpo, tan necesaria como la sensación de hambre o de sed. Su función es prepararnos para actuar o escapar ante una posible amenaza. El estrés permite que nos adaptemos a los cambios que se producen a nuestro alrededor y para ello provoca una activación general del organismo. El ritmo cardíaco aumenta, la respiración se hace más agitada y la musculatura potente incrementa su tensión. Cuando por ejemplo empezamos un nuevo trabajo, pasamos por un periodo de adaptación que requiere estrés, estamos más atentos a los detalles y es probable que los primeros días nos cansemos más de lo normal, puesto que soportamos una gran tensión. Con el tiempo vamos ganando sensación de control sobre las nuevas tareas, actuamos de una forma más rutinaria y dejamos de sentirnos presionados. Y puede que incluso nos relajemos demasiado y lleguemos tarde al trabajo. Miguel Casas Hillary en... Vivir bajo presión Estás entrando a una nueva dimensión. La dimensión del éxito y el crecimiento personal. La dimensión de tu grandeza y tu divinidad. La dimensión del desarrollo humano. La dimensión de tu programa. Opciones de vida. ¡Comenzamos! Amigos opcionautas, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Espero que estés disfrutando intensamente de la vida. Que estés con tus seres queridos. O que por lo menos vayas ya en camino para poderlos ver. Bueno, que tu vida sea plena, que tu vida sea satisfactoria. Aún con las pequeñas o grandes adversidades por las que pues todos tenemos que pasar. ¿Qué te parece la pequeña reflexión con la que empecé el programa el día de hoy? El estrés. Bueno, hemos satanizado mucho al estrés. Pero ya vimos que el estrés es pues una cosa tan necesaria. Una respuesta tan necesaria como la sed, como el hambre. De hecho es una necesidad y es un mecanismo de adaptación importante. ¿Y cuál es el tema del día de hoy, amigos opcionautas? Pues ya lo estarás adivinando. El tema del día de hoy es precisamente enfrenta el estrés. Mira, ¿qué es el estrés? Es esa sensación que tenemos de descontrol. Es una combinación de miedo, excitación, incertidumbre por lo que puede suceder. Pero aquí te quiero preguntar cuántas veces te has estresado por cosas que nunca han sucedido. Y que a lo mejor nunca sucederán. Bueno, pues aunque el estrés es necesario, tenemos que aprender a utilizarlo pues de una manera óptima. ¿Por qué? Porque el exceso de estrés hace que produzcamos demasiada adrenalina. Y la adrenalina pues trae muchas consecuencias sobre todo para el sistema inmunológico. Es por eso que cuando nos pasamos de la raya, cuando no sabemos controlar nuestras emociones, pues entonces resulta que esto se puede convertir, se puede traducir en enfermedades. Muchas de ellas tan delicadas, tan graves como podría ser el cáncer. Bueno, pues hay que liberarnos y librarnos de todo esto. Y precisamente para ello, bueno, pues vamos a tratar de este tema. ¿Qué te puedo decir en relación al estrés famoso? Pues mira, hay que recordar esto, ¿no? El estrés es algo natural. Es una respuesta natural del organismo. El estrés es algo natural, requiere de un proceso de adaptación y depende mucho del entorno. Y también varía ese grado de estrés en función de nuestra interpretación. Por ejemplo, una persona se puede sentir muy estresada porque va a hablar en público. Pero para otra puede ser algo totalmente natural. Entonces, si no pasa nada y lo hace súper bien. Fíjate que hablando de hablar en público, hay personas que prefieren aventarse de un paracaídas que hablar en público. Bueno, pues cada quien con sus gustos. Entonces, el primer punto, el estrés es algo necesario, no debemos de sorprendernos. Pasamos por un proceso de adaptación y el grado de estrés no es igual para una persona que para otra. Esto quiere decir que también el estrés tiene mucho que ver con nuestra fortaleza emocional. Y es una cosa que tenemos que desarrollar esa fortaleza. Ya ves que pues hablamos hace pocos días aquí de la muerte de Kobe Bryant, el famoso basquetbolista. Y bueno, pues una de sus hijas, la mayor, la de 17 años. Bueno, pues al enterarse del fallecimiento de su padre, fue una cosa que no pudo soportar. Entró en un shock de tal forma que tuvo que ser hospitalizada. Y bueno, pues es totalmente comprensible. Imagínate pues su ídolo, su dios, su todo. A esa edad, pues para las hijas, para los hijos, el papá, pues lo es todo. Sobre todo cuando se trata de alguien tan exitoso como Kobe Bryant. Pero pues en la vida, amigos opcionautas, la adversidad existe, la adversidad ha existido. Y lamentablemente la adversidad seguirá existiendo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que aprender a hacerle frente pues a todo este tipo de situaciones. Creo que ahí, ahí está, ahí está la clave. Pero mira, también te quisiera comentar cuáles son las principales causas de estrés. ¿Por qué nos estresamos más? Fíjate que hay una lista hecha con mucho rigor científico por González de Rivera y Morera. Mira, esta jerarquía de acontecimientos estresantes data del año de 1983. Pues es probable que requiera de alguna actualización. Pero en esencia pues sigue siendo válida. O sea, a lo mejor hay que agregar algunas cosas que pueden estar provocando estrés. Pero mira, este, aquí de acuerdo a esta jerarquía de acontecimientos, pues es una clasificación así súper extensa. Trae algo así como 53, este, por lo menos 53 situaciones estresantes. Claro que no vamos aquí a definir todas, vamos a hablar de algunas de ellas. Pero sobre todo, este, cómo hacerle frente al estrés. Mira, dicen que no hay cosa más estresante que la muerte del cónyuge. Bueno, yo diría que la muerte de cualquier ser querido. La muerte de un hijo, la muerte de los padres, la muerte de un cónyuge. O sea, entre más cercana sea la relación de parentesco con la persona, pues creo que mayor es el impacto. Entonces, ¿qué es lo que más causa estrés? ¿En dónde? ¿Quién ocupa el peldaño número uno como causante de estrés? Pues la muerte. Aquí dice la muerte del cónyuge, pero yo diría pues que es la muerte de los hijos, la muerte de los padres, la muerte de seres muy allegados a nosotros. Producen estrés. Fíjate si a veces hasta la muerte de una mascota provoca un alto grado de estrés. En el segundo peldaño, el segundo lugar, están problemas legales graves que pueden hacer que la persona termine en prisión. Pues yo creo, amigos opcionautas, que no hay, aparte de la salud, otro tesoro más grande que el de la libertad. Por eso no debemos de hacer cosas que atenten en contra de nuestra libertad, no poner en riesgo nuestra libertad. A propósito de esto, escuchaba que hoy en la mañana se escaparon unos reos del reclusorio sur. Oye, pues qué tremendo, ¿no? Y bueno, también esto pues deja mucho que desear sobre los sistemas de vigilancia que existen en nuestro país. En fin, ojalá que los capturen pronto. Pero bueno, este es el segundo problema, o la segunda situación que puede llevar a una persona a un alto grado de estrés. Mira, estaba leyendo en la nota, se implementó un operativo de búsqueda en las colonias cercanas y se notificó a autoridades federales. Eh, mira, tremendo. Esta mañana la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México informó sobre la evasión de tres internos del reclusorio varonil sur ubicado en la alcaldía de Xochimilco. Pues ahí dice de quiénes se trata y los procesos penales de los internos se llevan ante juzgados federales y sobre ellos pesa solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos. Pues mira, nada más dijeron no, y que me pase lo que al chapo, mejor yo veo cómo le hago para fugarme. Este, y pues eso es lo que sucedió. Bueno, pues cuáles son los motivos de estrés, muerte del cónyuge, problema legal grave que ponga en riesgo la libertad de la persona, tres, quedarse sin trabajo. Por eso, pues ahorita el que tenga trabajo que lo cuide y el que no tenga trabajo pues que se capacite y que se prepare para tener uno. Yo creo que eso sería algo muy bueno. También mira, otra cuarta razón pues sería el despido. Pues que es un poco lo mismo que el anterior, ¿no? Quedarse sin trabajo, que te despidan, pues casi, casi sale lo mismo. En el quinto peldaño está el repentino y serio deterioro de la audición o de la visión. Cuando de repente, pues una persona se queda ciega o cuando una persona se queda sorda de repente, pues imagínate, esto causa mucho estrés. No es lo mismo cuando vas perdiendo la audición paulatinamente que ni te das cuenta o cuando vas perdiendo la visión, pues, pero es paulatino. No, aquí hay enfermedades que provocan el repentino y serio deterioro de la audición o de la visión. Es el quinto peldaño de estrés. Sexto peldaño, ruptura de la familia, separación de los padres, divorcios. Mira, yo creo que esto estresa a los cónyuges, pero también estresa mucho a los hijos. Yo creo que los hijos siempre quisiéramos ver a los padres pues juntos, unidos. También, mira, otro padecimiento o otra situación que genera un alto grado de estrés, enfermedad prolongada que requiere tratamiento médico. Y pues ahorita como están las condiciones del sistema de salud en nuestro país, amigos opcionautas, pues, hay que cuidarnos, ¿eh? Porque, ya ves, los hospitales públicos pues tienen muchas, pero muchas carencias, lamentablemente, y bueno, los hospitales privados pues, a veces, quién sabe, si sea mejor la enfermedad que lo que cuestan los hospitales. Y bueno, en fin, pues, ruptura familiar, enfermedad prolongada, en el siguiente peldaño, aborto no deseado. Pues sí, siempre, siempre duele perder pues a una criaturita, ¿verdad? Aunque, pues a lo mejor todavía no sea tal, sino sea un prospecto, pero siempre duele mucho, sobre todo a la mujer. Problemas relacionados con el alcohol y con las drogas. Que el papá es alcohólico, que este, el hijo es adicto, bueno, pues esto provoca también mucho estrés y en el último peldaño que vamos a comentar aquí es dificultades en la educación de los hijos. Pues quisiéramos que los hijos siempre estuvieran bien educados, este, que hicieran las cosas como se deben de hacer. Bueno, pues hay más, ¿no? Hay otras cosas que provocan estrés como hijos dejos del hogar, dificultades en las relaciones sexuales, embarazo no deseado, préstamo o hipoteca de cantidad importante, equivalente a más de un año de sueldo, sí, cómo no, este, enfermedad o accidente que requiere guardar cama, bueno, pues son muchos los problemas que causan un alto grado de estrés este, relación sexual extramatrimonial, jubilación, este, incorporación de un nuevo miembro de la familia, este, complicación en una pelea, compra de una vivienda, fiesta de navidad y reyes, ruptura de una relación sexual extramatrimonial, cambio de lugar de trabajo, cambio en el ritmo del sueño, bueno, son muchas cosas las que pueden provocar estrés, pero aquí de lo que yo te quiero hablar o en lo que yo me quiero centrar es cómo hacerle frente, acuérdate que en la vida no es tan importante lo que te pasa, sino la manera en la que enfrentas eso que te pasa, pues mira, hay así para no hacerte largo el cuento, hay algunas técnicas que podremos utilizar eficientemente para hacerle frente al estrés, te las enumero y después te las explico, cómo hacerle frente al estrés, a través de la confrontación, a través del distanciamiento, a través del autocontrol, a través de la búsqueda de apoyo, a través de la aceptación de la responsabilidad, a través de la huida o evitación, a través de la planificación y a través de la reestructuración cognitiva, son estas las técnicas de las que vamos a hablar el día de hoy y vamos a empezar por la primera que es precisamente la de la confrontación, ¿qué es la confrontación amigos opcionautas? ¿cómo nos puede servir la confrontación para hacerle frente a una situación de estrés? Mira, la confrontación es que por ejemplo tú tomas una serie de acciones para solucionar un problema de manera directa y en cierta forma digamos de manera radical, de manera agresiva. Por ejemplo, tú te das cuenta que hay un problema en tu empresa, un problema delicado. Bueno, pues una forma de confrontar este problema es solicitar una entrevista con el director de la empresa para exponer una queja acerca del mal funcionamiento de un departamento o en relación a una situación delicada o grave de la empresa. Es decir, es tomar una acción que normalmente pues no realizamos pero que dada la gravedad de la situación que se está enfrentando pues requiere de una actuación mayor. ¿Sabes qué? Esto se tiene que enterar el director general o hay que levantar una denuncia. se está confrontando se están tomando una serie de acciones directas y en cierta forma radicales o agresivas para solucionar un problema. Pues hay situaciones de estrés que tenemos que en donde tenemos que hacer uso de esta técnica ¿no? De la confrontación. Dicen que a grandes males pues grandes remedios ni modo. Bueno otra forma de hacerle frente al estrés o de manejar el estrés es a través del distanciamiento. A ver un ejemplo de distanciamiento un estudiante que intenta no pensar en el resultado de las calificaciones que va a obtener. A ver ya este hizo un examen este tiene el presentimiento de que no va a salir muy bien pero no sabe no sabe a ciencia cierta entonces ¿qué se hace? Pues utiliza esta técnica utiliza un distanciamiento del problema y decide no pensar en el resultado de los exámenes pues hasta el momento en que aparezcan las notas ¿no? a ver ¿para qué me torturo antes si ni siquiera sé cuál es la calificación que voy a obtener a lo mejor me estoy preocupando antes de tiempo otra otro ejemplo de distanciamiento y este sucede mucho fíjate que hay muchas personas cuando hay una disfunción en la glándula pineal que tienen un sueño muy ligerito y que por ejemplo a las tres de la mañana se despiertan pero se despiertan con pensamientos obsesivos con preocupaciones este no sé y si pasa esto en el trabajo y si a fulano le sucede esto otro y si a mi hijo no sé qué pero pues resulta que a lo mejor a las tres de la mañana pues no podemos hacer nada entonces qué hay que hacer hay que distanciarnos mira este ejemplo el hijo o la hija este no llegan se fueron a una fiesta y dan las dos tres de la mañana y no llegan tú estás con preocupación bueno hay que distanciarse la persona supone que es que han de estar mal es que si le pasó algo mira mientras no tengas la certeza de que le haya pasado algo pues mejor relájate mejor descansa por si efectivamente hay necesidad de hacer algo después ese es un poco el distanciamiento pero mira algo que a mí en lo personal me ha servido mucho cuando hay una preocupación así de esta naturaleza es hacer este planteamiento y de veras te invito a que lo hagas a ver este problema tiene solución si ah pues si tiene solución de que me preocupo oye no este problema no tiene solución no tiene solución pues de que te preocupas parece muy simplista pero créeme que puede funcionar pero hay más técnicas que te voy a comentar justo aquí en este tu programa opciones de vida pero qué crees vamos a entrar ahora a otra sección que es precisamente la de desde mi altar esta sección que pues les gusta mucho a mí la verdad me encanta porque fíjate que otra forma de ayudarnos a hacerle frente al estrés es precisamente pues a través de la oración entramos a esta sección te parece pues vamos a entrar a ella justo ahora este es el momento de respirar de manera lenta y profunda es el momento de tomar de la mano a tus familiares y amigos para formar un gran círculo energético si por alguna razón no le puedes dar la mano a tus familiares y amigos simplemente ponte en una posición de oración o estira tus manos hacia los lados e imagina que le estás dando la mano a decenas a centenas a millares de personas todas ellas con un mismo objetivo tener una vida espiritual más intensa y así respirando de manera lenta y profunda haz tuya la siguiente oración de preferencia con tus párpados cerrados amado dios gracias por el don maravilloso de la vida reconozco tu poder y tu grandeza haz de mí la persona que tú quieres que yo sea amado dios la vida es hermosa sobre todo cuando existe salud ayúdanos a preservarla a través de higiene y buenos hábitos líbranos de epidemias y enfermedades infecciosas que entran a nuestro organismo con toda facilidad y sin que nosotros nos demos cuenta ayúdanos a fortalecer nuestro sistema inmunológico y nuestras defensas para hacerle frente a agentes patógenos como virus hongos y bacterias danos un mayor control sobre nuestras emociones como la ira la culpa la tristeza y la preocupación que son verdaderos depresores de nuestro sistema inmune que le abren la puerta a bichos oportunistas que nos dañan y afectan nuestra salud amado dios a los hombres de ciencia iluminalos para que encuentren formas rápidas y efectivas para combatir epidemias y a la industria farmacéutica hazla menos rapaz para que distribuyan medicamentos que verdaderamente curen y no sean solo un paliativo para mantener una renta vitalicia a todos los humanos ayúdanos a encontrar formas de alimentación más saludable para poder dejar de dañar a los animales tratándolos de manera brutal y que parece que se vengaran de nosotros al transmitirnos sus enfermedades amado dios a todas las personas que en este momento están pasando por un proceso de enfermedad dales la fuerza para resistir la esperanza de que los milagros existen y la fe para sanar amado dios que viva la vida saludable y las terapias alternativas este es el momento de concentrarte en esa petición especial que quieres realizar este es el momento de concentrarte en esa situación adversa por la que estás pasando piensa que en este momento somos cientos miles de personas unidas en intención y en oración para que ese deseo tuyo para que esa plegaria tuya no tan solo sea escuchada sino además concedida lancemos todos una plegaria por los enfermos de coronavirus que en este momento están pasando por momentos difíciles elevemos una plegaria por todos los enfermos especialmente aquellos que su enfermedad es por un contagio o por un proceso infeccioso este es el momento de concentrarnos en decir la plegaria más poderosa del universo Dios mío ayúdanos carlos gil pues amigos opcionautas que les pareció la oración de hoy ya está publicada ahí en facebook para que nos hagas el favor de compartirla con tus familiares con tus amigos por favor ahí está ya esta oración entonces pues ojalá que nos ayudes a compartirla es una oración laica este no pretendemos llevar a nadie algún culto religioso en particular lo que si queremos es que todos tengamos una vida espiritual más intensa de eso es de lo que de lo que se trata y bueno pues también agradecerles a los amigos opcionautas todos sus comentarios los agradecemos mucho y mira bueno aquí este te estoy mostrando que pues hay un pusimos una publicación ahí en facebook a ver si nos ayudas a compartirla es en relación al curso de biomagnetismo que vamos a dar del día 21 al 23 de febrero del 2020 desde luego utiliza la fuerza magnética para ayudar a las personas a recuperar su estado natural que es la salud informes 55 90 15 87 28 55 34 34 88 84 para que nos mandes un whatsapp y recuerda pues que ya enero prácticamente se acaba y todavía puedes alcanzar un 25% de descuento y un kit gratuito con 10 imanes terapéuticos bueno pues inscríbete ya este todos los informes en el 55 90 15 87 28 y ayúdanos a difundir esto con tus familiares con tus amigos porque esto puede significar un cambio radical en su vida así es de que pues ya está en la puerta este y bueno también agradezco los comentarios de todos mis amigos opcionautas reina romero gracias estoy encantada con el tema gracias mi querida reina romero que más tenemos por aquí luna de mayo excelente tarde gracias claudel rey buenas tardes gracias pati castro buenas tardes mi querido amigo carlos gil buenas tardes pati maría olivares dice gracias doctor adriana santiago dice carlos gracias por lo que aprendí en el diplomado en desarrollo humano que tomé hace ocho años en verdad fue un gran aprendizaje que seguimos poniendo en práctica día a día gracias adriana saludos afectuosos lilia jg excelente programa inés cruz gracias por todo dios lo bendiga maestro a ti también inés arebaza dice buenas tardes carlos saludos julieta torres gracias gloria trejo luz stefan bueno a todos mis amigos opcionautas raquel garcía que se toman la molestia de mandarnos algún mensajito en verdad que yo lo valoro lo valoro mucho muchas gracias pero pues vamos vamos a continuar con el tema de el día de hoy que es precisamente el que se refiere a cómo hacerle frente al estrés pues quisiéramos amigos opcionautas que el estrés no existiera pero pues ya te dije que existe porque la adversidad existe y seguirá existiendo entonces si lo que está fuera no lo puedes cambiar pues lo que sí puedes cambiar es lo que está dentro de ti entonces mira las técnicas que te he comentado son confrontación distanciamiento autocontrol qué es el autocontrol mira aquellas estrategias frente al estrés que pretenden manejar bajo estricta vigilancia tanto las constantes fisiológicas como la conducta y el pensamiento qué quiere decir esto pues el autocontrol a ver estoy viviendo un momento de estrés pues lo que decimos aquí siempre respira de manera lenta y profunda relájate mantén la calma fíjate que sobre todo cuando estamos viviendo momentos difíciles pues es cuando mayor autocontrol debemos de tener para qué lloras para qué gritas para qué te desgastas es cuando más fría hay que tener la cabeza hay que tomar decisiones y a veces el no tener el control de las emociones el hecho de que se desborden las emociones pues también hace que no pensemos de manera adecuada entonces son estrategias la confrontación hacerle frente al problema acudiendo a las instancias necesarias distanciamiento mientras no tengas la certeza de que hay un problema pues no te preocupes este autocontrol aprende a manejar tus emociones y sobre todo aprende a relajarte la relajación autógena de Schultz es maravillosa el respirar de manera lenta de manera profunda eso funciona muy bien otra otra estrategia para hacerle frente al estrés búsqueda de apoyo pues mira a veces nosotros vemos un problema como muy grande pero mira resulta que si le hablas a tu compadre o a tu comadre oye comadre mira tengo esta situación me gustaría platicarlo contigo me gustaría comentártelo oye vamos a tomarnos un café bueno fíjate que el hecho de externarlo pues te puede dar un punto de vista diferente y a lo mejor hasta se te olvida porque ya se empiezan a hablar de otras cosas así les pasa mucho a las mujeres tienen alguna situación con el solo hecho de externar lo que les está pasando pues ya luego hasta se les olvida y empiezan a hablar de otras cosas y las ofertas y no sé qué y vámonos de compras bueno pues la búsqueda de apoyo en un amigo puede ser importante la búsqueda de apoyo también en un terapeuta como por ejemplo un psicólogo acuérdense lo que les he dicho todos necesitamos tomar una terapia psicológica todos desde el más alto nivel hasta todo todo mundo créeme que lo necesitamos bueno búsqueda de apoyo también pertenecer a determinados círculos de apoyo específico no sé pues a lo mejor si tienes un problema de alcoholismo bueno pues ir a alcohólicos anónimos si tienes un problema de neurosis pues ir a neuróticos anónimos o inclusive si tienes un problema de adicción pues ahora estos centros los famosos con adic en donde hasta puedes hablar por teléfono y te dan te tratan de dar ayuda bueno pues hay que probarlo hay que probarlo buscar el apoyo en amigos o en profesionales también mira otra estrategia es la aceptación de la responsabilidad por ejemplo pues ojalá que no verdad pero pues tuviste un accidente automovilístico oye estás bien si oye no hubo daños en personas este nadie salió herido este no pasó nada no bueno pues ahora si digo nunca aceptes la responsabilidad pero pues si llámale al seguro no aquí es más bien en lugar de decir no este yo no tuve la culpa o no 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 a ver este sabes que le voy a hablar a mi seguro ahí estás no te está cerrando y estás abriendo la puerta de una solución ok bueno vamos a hablarle al seguro tiene seguro tú que bueno pues tú háblale a tu seguro yo le hablo al mío a veces necesitamos aceptar la responsabilidad no en cuestiones automovilísticas ahí acuérdate que lo que hay que hacer pues es exponérselo a tu seguro ellos saben más no nada que ay si perdóname es que yo tuve la culpa es no no ah ok bueno fue un accidente este vamos a hablarle a nuestros seguros tú encargas tú deja que ellos este diriman la responsabilidad y bueno pues cuando existe la responsabilidad pues en este caso si el ajustador dice no pues mira tú eres responsable pues hay que aceptarlo no pero también por ejemplo si tú cometiste un error si pues no sé este a lo mejor le prometiste algo a tu hijo y se te olvidó pues acepta la responsabilidad dijo discúlpame se me olvidó pero vamos a ver cómo lo solucionamos pues ahí está hay hay muchas formas de poderle hacer frente a la al estrés mira también otra 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 técnica es la huida evitación que es la huida evitación pues es cuando se elude un enfrentamiento con el problema a ver ejemplo este no te llevas bien con un hermano y resulta que pues va a haber una bautizo y tú sabes que tu hermano va a ir a ese bautizo bueno pues sabes que prefiero no ir porque sé que voy a terminar peleando porque quiero evitar una confrontación mayor entonces mejor no voy es la huida evitación aunque yo pienso que pues siempre es mejor tratar de arreglar las cosas pero bueno sin embargo son técnicas son formas a través de las cuales le podemos hacer frente al estrés pero también amigos opcionautas pues mira una forma de hacerle frente al estrés y de relajarte es a través de la lectura por eso justo ahora vamos a entrar a esta otra sección que la verdad a mí me encanta que se llama lee un libro alimenta tu mente entramos a esta sección justo ahora que nos dice amigos opcionautas el día de hoy mariam williamson en esta extraordinaria obra que se llama volver al amor pues mira estamos en este capítulo que se refiere al cuerpo a veces no aceptamos nuestro cuerpo a veces seguimos dietas que pues se convierten en un verdadero martirio pero mira lo que dice lo que dice mariam williamson me di cuenta de que mi peso no tenía nada que ver con mi cuerpo sino con mi mente la gente me aterrorizaba e inconscientemente me había rodeado de un muro para protegerme sin embargo también me asustaba el hecho de no estar dando amor el propósito de mi ego era mantenerme aparte mientras no renunciara a ese propósito jamás podría deshacerme de los kilos de más mi mente subconsciente no hacía más que seguir instrucciones cuando empecé a concentrar mi energía en atravesar el muro cuando permití que Cristo entrara en mi mente el muro desapareció milagrosamente tras haber aprendido en el curso que el cuerpo no es importante no podía entender por qué debíamos hacer ejercicio o alimentarnos bien pero me di cuenta de que cuando hago ejercicio en realidad pienso menos en mi cuerpo cuando no hago ejercicio no puedo dejar de pensar en mis gruesos muslos y en mi ancha cintura de modo similar ingerir comida sana tiene sentido porque nos ayuda a existir de la manera más ligera y energética posible dentro del cuerpo la comida mal sana es más pesada y nos ata al cuerpo cuidamos del cuerpo como una manera de cuidar mejor el espíritu tal como somos hoy en día nuestro cuerpo al envejecer refleja la pesadez de un pensamiento dominado por la aflicción y la preocupación cuando empezamos a viajar más ligeros dentro del cuerpo y nuestra mente renuncia a la preocupación constante por los problemas corporales el envejecimiento se convierte en una experiencia diferente leí en alguna parte que la Virgen María nunca acusó el paso del tiempo aunque vivió hasta entrados los 50 y comprendo por qué si alcanzáramos un estado en el que sólo el amor y el cariño nos ocuparan la mente y ni el pasado ni el futuro nos pesaran como una carga sobre los hombros envejecer se convertiría en un proceso de rejuvenecimiento espiritualmente deberíamos rejuvenecer a medida que nos volvemos viejos ya que el único propósito del tiempo es que aprendamos a renunciar de una manera más coherente a nuestro apego a la forma entonces el cuerpo se zambulle en la perfección de la vida y se convierte en un instrumento sano y un objeto de alegría una parte de la neurosis que nos produce nuestra cultura es la aversión al paso de los años sin embargo como cualquier otra cosa nuestra edad sólo cambiará después de que la hayamos aceptado tal como es podemos pensar que es algo terrible desagradable sin ningún atractivo sexual pero en realidad esos no son más que pensamientos si paseamos por las calles de París veremos que de las francesas de más de 50 y 60 años se desprende una madura sexualidad en Estados Unidos tendemos a pensar que a esa edad las mujeres ya están acabadas cambiemos de mentalidad recordemos que cuanto más vivimos más sabemos y cuanto más sabemos más hermosos somos podemos crear un contexto nuevo y eficaz para la experiencia de envejecer si cambiamos la manera de verlas a las personas mayores en nuestra sociedad el ego después de todo proclama que un cuerpo debilitado es una persona debilitada los norteamericanos tratamos a las personas mayores de una manera fría sin amor en China a los ancianos se les respeta y venera y esa es en gran parte la razón de que los chinos vivan tanto tiempo sin dejar de ser ciudadanos saludables y productivos en norteamérica pensamos que la juventud es mucho mejor y por lo tanto lo es no porque eso sea una verdad objetiva sino sólo porque es la idea que tenemos y la manifestamos en nuestra experiencia colectiva no importa cuál sea la enfermedad la adicción o la deformación física su causa está en la mente y sólo en ella se la puede sanar el mayor poder que nos es concedido dice el curso es el de cambiar de mentalidad nuestro estado físico no determina nuestro estado emocional la experiencia de la paz proviene únicamente de la mente la paz de la mente dice un curso de milagros es claramente un asunto interno Marianne Williamson en volver al amor continuamos amigas opcionautas pues ya estamos aquí de regreso en este tu programa opciones de vida oye pues ya ves que viene un megapuente bueno pues mira te voy a sugerir que si todavía estás dudando de inscribirte al curso de biomagnetismo que vamos a dar pues ya no lo hagas porque nos quedan ya pocos lugares así es de que apresúrate a realizar tu inscripción el próximo curso de biomagnetismo ya te dije va a ser los días 21 22 y 23 de febrero y todavía en estos días puedes obtener un descuento de un 25% y además un kit de imanes terapéuticos 10 imanes terapéuticos que te vamos a enseñar a utilizar también para que tú aprendas a ayudar a otros a recuperar su estado natural que es la salud quieres mayores informes pues marca en este momento 55 90 15 87 28 55 90 15 87 28 y mira pues muchos que no conocen el biomagnetismo pues lo primero que hacen es tomar una consulta pues vamos a dar consultas todos los días del puente vamos a seguir nosotros trabajando de 10 a 2 de la tarde puedes venir cualquier día este jueves viernes sábado domingo lunes cualquier día de la semana de 10 a 2 de la tarde lo ideal es que saques tu cita previa pero si llegas sin cita de todas maneras te vamos a atender nada más que este si llega antes de las 12 entonces te esperamos en donde en la calle de centenario número 85 ojalá que no tengas ningún problema de salud pero mira si tienes siática colesterol triglicéridos diabetes dolores articulares migrañas cirrosis pues ven a una consulta inclusive situaciones de tipo emocional como depresión tristeza ansiedad etc con mucho gusto también se pueden atender ya sea que tomes una consulta o mejor aún que tomes el curso el biomagnetismo te va a afectar de una manera positiva 55 90 15 87 28 55 90 15 87 28 y nuestro whatsapp 55 34 34 88 84 pues acuérdense amigos opcionautas no hay peor lucha que la que no se hace así es de que toma toma una buena decisión y continuando amigos opcionautas con el tema del día de hoy pues ya estamos prácticamente en la recta final pero mira déjame comentarte así rápidamente en relación a las técnicas pues fíjate que otra otra técnica es la planificación que es la planificación pues una de las mejores algo que te puede evitar estrés es planificar oye este es que los hijos pues van a entrar a la universidad pues planifica desde antes de tener a los hijos si le puedes hacer frente a una situación así y si ya están pues ve la forma de ir haciendo una alcancía para la educación mira la planificación simplemente son aquellas estrategias que intentan resolver un problema mediante el análisis lógico de la situación y bueno puede aplicarse tanto a la planificación de los estudios de los hijos los recursos que se necesitan hasta por ejemplo las reuniones en una empresa para resolver un problema y pues la última estrategia que te voy a comentar el día de hoy es lo que se conoce como reestructuración cognitiva se le llama así a todos los esfuerzos mentales que nos permiten elaborar una interpretación más favorable del problema por ejemplo cuando alguien relata sus problemas laborales pues concluye no diciendo bueno pues sí pero no puedo quejarme porque por lo menos tengo trabajo ahí que estamos haciendo pues estamos realizando una reestructuración cognitiva una reestructuración en nuestro pensamiento pues amigos opcionautas estamos ya llegando a la recta final el día de hoy aquí en este tu programa opciones de vida pero vamos a entrar ahora pues con la frase de un gran maestro que es Osho ya sabes que todos todos los días en mi página de internet ahí puedes encontrar una frase cuál es mi página triple www.yosoycarlosgil.com www.yosoycarlosgil.com pero que nos dice Osho el día de hoy pues mira Osho dice lo siguiente dice Osho lo primero que percibes del mundo es un pecho a través de un pecho por primera vez te aproxima a la vida por primera vez conoces al otro por eso los pechos son tan atractivos una mujer que no tenga pechos que tenga poco pecho no te resulta atractiva te es difícil porque de esa manera no puedes percibir a la madre por eso incluso una mujer repugnante se vuelve atractiva si tiene hermosos pechos como si los pechos fueran el punto central del ser y que son los pechos los pechos son comida el sexo vendrá después la comida es primero Osho pues ahí tienes el punto de vista de Osho y bueno en la traducción de este libro se utiliza el tema pecho pues aunque podrían ser senos o busto en fin y también considerar que pues fue escrito hace algunos años y que a lo mejor hoy podría dársele este pues otra connotación que no es el caso no o sea es algo que dice Osho y bueno pues respetamos su punto de vista y también a las personas que piensen de manera diferente pues amigos opcionautas estamos llegando ya a la recta final no me resta nada más que decirte quien es la persona más poderosa la persona más poderosa es la persona que tiene más opciones cédete la oportunidad de triunfar y afirma yo soy yo puedo y yo merezco hasta la vista amigos 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 de youtube amigos de facebook gracias por seguir nuestras transmisiones les mando saludos afectuosos deseándoles lo mejor de la vida les deseo lo mejor que dios ilumine siempre su camino que los llene de bendiciones que su camino esté libre de obstáculos y que su vida esté llena de hermosas oportunidades que puedan disfrutar en compañía de todos sus seres queridos a mis amigos de youtube ayúdame a que se suscriban más personas al canal y aquí te dejo la sugerencia de un video que espero sea de tu agrado y aquí te dejo y aquí te dejo y aquí te dejo